La Telecita Telecita o la Telecita es el nombre con que se conoció a Telesfora Castillo o Telesfora Santillán, una joven argentina de la provincia de Santiago del Estero, conocida por su gusto por la danza que murió quemada en la segunda mitad del siglo XIX. Luego de su muerte, las creencias populares regionales la convirtieron en un alma en pena y alma milagrosa, preservando su memoria de manera legendaria y mediante la tradición oral. Al invocarse a la Telecita, se exalta su pasión por el baile y las características trágicas de su muerte. La leyenda de la Telecita pertenece al folclore santiagueño y ha inspirado gran cantidad de canciones, poesías y relatos, entre ellas una de las melodías más antiguas que se conocen del estilo folclórico, conocido como chacarera. La leyenda de la Telecita, recopilada a comienzos del siglo XX por Andrés Chazarreta. La leyenda de la Telecita dio origen a un rito particular, una especie de rogativa, conocida como teleciada, bajo la forma de reza-baile. Esto es, que mediante el cual, cuando una persona pierde un objeto, la comunidad o sus conocidos organizan una jornada del baile con consumo de alcohol, que se inicia siempre con una chacarera y en la que no se puede cambiar de pareja y se baila hasta caer rendido. Le dedican canciones, diversos conjuntos, como por ejemplo, los manceros antieños. Los datos biográficos La existencia de la Telecita tiene un carácter legendario. Uno de los primeros registros escritos de su tragedia fue realizado el 8 de enero de 1907, cuando el diario El Liberal de Santiago del Estero publicó un artículo dedicado a la Telecita. Las antropólogas María de Ollo y Laura Migale han investigado su existencia y las versiones orales que las relatan. Una de las más detalladas es la que sostiene que se trató de Telecita del Barco o Telefora Santillán, conocida como la Telecita, una joven de buena posición económica que vivió en la segunda mitad del siglo XIX en Santiago del Estero. Era hija del estanciero Pedro del Barco y María Rosa Gómez, y la joven vivió durante su infancia en la estancia La Aurora, sobre la ladera de las sierras de Huasayán. Físicamente se trataba de una niña de gran belleza, de cabello negro y ojos azules. Cuando la joven llegó a la edad de casarse, la familia se trasladó a la ciudad de Santiago del Estero, pero allí son alcanzados por una epidemia de cólera que produjo la muerte de sus padres. Siempre de acuerdo a esta versión, poco después, la Telecita se casó con un joven estanciero llamado Eumelio Ahumada, pero también moriría como consecuencia de las heridas recibidas en un duelo cuchillo, defendiendo el honor de su esposa. Afectada por la tragedia, la joven decidió instalarse en una humilde choza de lavanda, ciudad vecina a la ciudad de Santiago del Estero, al otro lado del río Dulce. Allí se dedicó a cuidar a los necesitados y curar a los enfermos, ganando fama como curandera. En otra versión muy diferente, la Telecita era una joven campesina, muy pobre e inocente, refiriéndose con esta última palabra a que tenía una especie de retraso mental, que se hacía presente en las fiestas y disfrutaba del baile. Félix Coluccio, un experto en folclore, transmite la versión de que se trataba de una joven humilde, nacida en Tolojona, paraje del departamento Moreno, ubicado en la región oriental de la provincia. La señora Berta Vidal de Batini, experta en folclore, recopiló versiones orales de la vida legendaria de la Telecita, difundidas a su vez por Perla Montiveros de Mollo. La siguiente es la transcripción textual de una de ellas. Según esta mujer, la Telecita había sido hija única de padres muy ricos. Murieron los dos y como la niña era inocente, empezó a regalar todo, todo lo que tenía. Las prendas de oro, de plata, la hacienda que ella tenía, todo se le fue. Y empezó a cantar y bailar. No quedó bien de la cabeza cuando murieron sus padres, entonces se fue al monte. A veces llegaba a las casas y le daban de comer. La Telecita era como una divina. Cuando decían en tal parte va a haber un baile, ella ya lo sabía y se iba para allí. En las trincheras, como llaman en los pagos lo que rodea el patio para las fiestas, ahí, en esa basura que se amontonaba, allí amanecía durmiendo la Telecita. Todo el mundo le tenía lástima. Cuando terminaba el baile, ella salía cantando siempre una chacarera. Y siempre estaba en los montes. Murió quemada, ardida. Se arrimó un tronco que había estado quemando porque le hacía frío. Se acostó allí y el fuego siguió marchando y se quemó todo. La recogió una señora que era vecina, Doña Fernanda Escobar, que era una mujer anciana. Ella la llevó a su monumento y la sepultó y empezó a hacerle las promesas. La Telecita es un alma muy milagrosa. Todos en Santiago le hacen promesas. Todas las versiones coinciden en que la Telecita murió quemada, pero las circunstancias y la forma varían considerablemente. Uno de los relatos más difundidos sostiene que murió como consecuencia de haberse dormido muy cerca del fuego, tratando de protegerse del frío. Otra de las versiones relata que se quemó durante un baile cuando su ropa se incendió al tomar contacto con el fuego. Finalmente también existe la versión de que la Telecita habría sido alcanzada por un rayo que le prendió fuego y que al buscar refugio en su rancho también produjo el incendio del mismo. Todas las versiones le atribuyen a la Telecita una gran belleza y bondad y una gran pasión por el baile. Las creencias y mitos La trágica muerte de la Telecita dio origen a la creencia de que, luego de morir, se convirtió en un alma en pena y a la vez en un alma milagrosa, es decir, capaz de producir milagros si se le invoca. La Telecita ha sido asociada al hallazgo de cosas perdidas o robadas, pero también para encontrar agua, provocar lluvia y otro tipo de necesidades. Para cumplir las promesas a la Telecita, se originó la costumbre de organizar teleciadas. La teleciada es una especie de rogativa que consiste en una jornada de baile durante la cual se toma alcohol, que puede ser aloja, vino o caña, y en lo que las parejas no pueden cambiarse, debiendo bailar hasta caer rendidas. En una teleciada es habitual quemar un muñeco, que representa la muerte de la Telecita, o un angelote de pan, hecho especialmente para la ocasión. La teleciada es una ceremonia que organiza un promesante, quien a su vez lo hace para obtener determinado favor de la santa. El promesante prepara una especie de pan con forma de ángel, del tamaño de un niño, que represente el espíritu de la Telecita, y que permanecerá en una mesa en el centro del patio, cubierto de un mantel blanco y rodeado de velas y flores. Los participantes deben tener auténtica devoción y una intención honesta de cumplir la promesa. A través de la música, el baile y el consumo de bebida alcohólica. La teleciada siempre comienza bailando siete chacareras seguidas, y al finalizar cada una hay que tomar una copa de alcohol. Luego, todos los participantes se suman al baile, debiendo hacerlo hasta que el promesante caiga rendido, momento en el cual el ritual se ha cumplido. Entonces se apagan las velas y una joven elegida toma el ángel y lo deshace, repartiéndolo entre los participantes, quienes lo comen con un trago de alcohol. Otra modalidad es hacer un muñeco de papel o trapo y quemarlo al final. Fuera de las teleciadas, existe la creencia también de que la telecita se aparece para hacer el bien, siempre descalza y con ropas andrajosas. Si te ha gustado este video, déjanos un like y si lo deseas, puedes suscribirte al canal. Muchas gracias por escuchar, que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Chau chau.